¡Suscríbete al canal! El pueblo de Moches la recibiría con los brazos abiertos Porque entre usted y yo hay una verdadera, digamos, entrenista, ¿no? ¿Hay una qué? No sé, hay una química entre el tuyo En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Hay algo, algo de eso Ay, perdón, señor, de verdad, ¿qué química hay? El respeto que se merece tú, señor esposo, tú me gustas, eres bonita, eres inteligente No puedo creer Me encanta Oye, ¿de verdad es cierto lo que está diciendo usted? Me encanta, sí, porque eres linda Ahora sí viene lo chido Eres inteligente ¿Pero cómo me va a decir eso? O sea, por más de que le parezca linda e inteligente, se lo agradezco ¿Pero cómo me ha sido eso en una entrevista? Es que me gustaría tenerte de Moches y tú veas Pero yo voy a Moches y me da la gana lo que usted me invite O sea, yo le agradezco a usted la invitación Porque usted no me puede decir Ah, te espero con los brazos abiertos, tu esposo O sea, se da cuenta de que a usted le encanta hacer noticias Mañana va a tener lo que quiere, señor alcalde ¿No? Alcalde de Moches, ¿no? Coquetea con Juliana Oxen, por piropea, con la periodista de ATV Le encanta Y es hábil para eso Tiene un buen asesor de marketing, es cierto Es que es bonita, me gusta ¿Qué puedo hacer? ¿Eres tonto o algo así? No me lo diga, no hay menos en televisión personal No, pero es que... En televisión nacional Sí, puede, pero un poco desubicado, ¿no es usted? No creo, porque me gustaría que usted vaya a Moches No voy a ir a Moches a buscarlo a usted Ni siquiera se enteraría si voy a Moches Voy con mi esposo a ver si se atreve a decirme esto Cara a cara Mi esposo es inteligente, así que no creo que... Es muy inteligente, sí, es muy inteligente Y es fuerte también Bueno, en fin Eso depende, yo no sé si es por eso Me da risa, señor De verdad, me encantaría estar molesta, ¿no? Indignada Pero usted es un personaje Yo sí quiero estar molesta, pero no puedo Porque usted la veo sonreír Hace buenas entrevistas Y quisiera hacer algo de... Ya, señor Fernández, vamos Dejémoslo acá, de verdad Porque después de la risa me pongo achorada, ¿eh? Gracias, gracias por la entrevista Gracias, gracias por ver el video Y ya, señor Fernández, vamos a ver si es un personaje Y ya, señor Fernández, vamos a ver si es un personaje Y ya, señor Fernández, vamos a ver si es un personaje